Miles de familias en California salen corriendo de sus hogares en las últimas horas ante esta sufocante amenaza del fuego Oak. En este momento está fuera de control cerca del Parque Nacional de Yosemite y ya ha devorado más de 14 mil acres, decenas de viviendas y también autos. Y también sabemos que más de 2 mil bomberos están enfrentándose a esta difícil tarea de extinguir las llamas que mantienen a California en estado de emergencia. Nos conectamos en este momento con nuestra compañera Socorro Cruz que nos tiene más información. Socorro, cuéntanos qué pasa a esta hora. La situación es verdaderamente crítica lo que se está viviendo aquí al norte en el estado de California al grado de que el gobernador de California, bueno, pues ya ha declarado estado de emergencia en el condado de Mariposa donde se evacuaron ya 3 mil residentes. Y en otras zonas rurales cercanas también a lo que es el Parque Nacional de Yosemite, también se han evacuado a familias que han tenido que dejar sus hogares. Se calcula que son ya más de 3 mil familias. En total se está hablando de más de 6 mil evacuaciones en un periodo de solamente 24 horas. El fuego no está controlado y a esta hora ya supera los 15 mil 700 acres quemadas y es la sequía extrema de la región la que está alimentando pues las llamas. 10 estructuras han sido devoradas por el fuego y corren peligro de quemarse otras 3 mil 600. El calor intenso está creando columnas de humo que llegan a alcanzar cientos de pies en el aire y esto obviamente pues restringe la visibilidad y provoca también serios problemas para que los bomberos continúen tratando de sofocar este incendio. No pueden ver. Son 2 mil 500 bomberos que han tratado de apagar el fuego desde el viernes y se espera que el día de hoy se les unan más elementos de diferentes ciudades del estado y también del país. Esto es lo más reciente en cuanto al incendio.